Mateo Cabrera, vengo de Perú. Menorca, bellísimo, me encanta. Tenemos el mar. Me ha sorprendido lo incómodo que he estado, lo difícil que ha sido. No pensé que iba a ser tan retador. Los primeros días estaba con una angustia tremenda. Es que ha sido permanentemente, creo que el esfuerzo de parte de ustedes, sacarnos de nuestra zona de confort. En ese sentido ha sido muy incómodo al comienzo y después sumamente gratificante. Me llevo, pero para empezar me llevo amigos, colegas. Me llevo un montón de experimentos que me están abriendo el escenario mental por completo. Un montón de pautas nuevas que he recogido de colegas, de los mentores. Me llevo las ganas de volver el siguiente año. Me llevo un montón de cosas. Yo recomiendo con toda honestidad que vengan. Porque es una tremenda experiencia. Me llevo un montón de cosas.